Bueno, pues ahora vamos a hablar de libros, pues es una feria de libros, pero libros en una biblioteca. Está con nosotros el ingeniero José Francisco González, el coordinador de la biblioteca Armando Olivares Carrillo, promotor de esta misma biblioteca, una de las que guarda ejemplares más antiguos quizás en el estado de Guanajuato y que además es un lugar físicamente muy hermoso. Gracias por estar aquí, ingeniero. No, al contrario, licenciada, para nosotros es un verdadero placer que este sea el conducto para poder promover. Esta biblioteca, como bien dice usted, es una de las mejores, no solamente de nuestro estado, yo digo de la región y del país mismo. Y tiene, bueno, aparte de textos muy antiguos, textos que, bueno, solo los que estudiamos acá, solo encontrábamos Armando Olivares. Sí, la biblioteca dentro de su universo tiene más de 60 mil libros que datan del siglo XV a principios del XIX. Una enciclopedia de la francesa, de la famosa enciclopedia. De la enciclopedia, efectivamente, y además de su políglota, es una de las reliquias que tiene y que, bueno, pues están ahí, resguardadas. Y la universidad, obviamente, se tiene que enorgullecer por este patrimonio, que es de los universitarios, de la sociedad en general y de toda aquella persona que nos visite. Afortunadamente, la Biblioteca Olivares, hoy por hoy, no pide oficios, no pide nada más que la presencia y puede acceder hasta los libros que están dentro del fondo reservado. Antes de que nos platiques del evento importante, sin el año Shakespeare y el año Cervantes, vamos a platicar un poco de la biblioteca, aprovechando que tenemos aquí. Esto que dice, ¿cualquiera puede consultar uno de estos impunables? Yo hago hincapié en que cualquiera puede ir, porque yo me he percatado cuando he ido, por ejemplo, a Oaxaca, a La Palafoxiana, que si uno no lleva estas cartas credenciales, oficios, ¿a qué voy? Si eres investigador, ¿qué vas a hacer con la obra? Simple y sencillamente no tengo acceso. Aquí basta con que nos digan, quiero ver el libro de Hipócrates, Franklin, Plinio, Buffon, Lamarck, no sé, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Estos Quijotes o estos... Estos Quijotes para mí es algo verdaderamente increíble, maravilloso. Tenemos simple y sencillamente la edición mexicana, con 125 láminas de los mejores litógrafos de esa época, me refiero. Se me está riendo que debemos hacer un reportaje de los libros. Sí, estamos viendo las litografías de un heredio, de un psiqui y de arte, un blanco de lo mejor. Esta obra está ahí lista. Inclusive, afortunadamente, la universidad, a través de su área de difusión, nos está haciendo el favor de, de alguna manera, de difundir estas láminas. Hay ediciones de Doré, simple y sencillamente. Tenemos una de París, que ilustra con las láminas de cobre que pertenecen a la Real Academia Española. Entonces, es un potencial enorme. Tenemos una obra del Quijote, que perteneció al convento de San Pedro de Alcántara, que tiene manuscrito, una anotación manuscrita que dice, reza lo siguiente. Dice, la persona que robara este libro entraría en excomunión. ¿Qué nos dice esto? Bueno, porque también la iglesia leyó y tuvo esa pasión por conservar esos libros. Y que no creen que se los robaran. Oye, ¿y va la gente a consultar estos libros? Bueno, va mucha gente, pero va hasta cierto nivel. Gente de posgrado, gente con un tema muy en particular, gente con un autor que no lo encuentra tan sencillo. Hace poco fueron a consultar a Isaac Newton, su obra cumbre. Principia. Principios de Matemática, licenciado Arnoldo. Y ahí está. La otra vez fue un médico a consultar el libro de Hipócrates, El origen de las enfermedades. Ahí está. Gracias también a la revista Polen, de esta maravillosa universidad, de la dirección de extensión. Se nos dio apertura para hablar de algunos de nuestros libros. Yo inicié abordando la obra de Magna, de Antoine Lavoisier. Me refiero a la química moderna de Lavoisier. Él, bueno, es el padre de la química moderna. Cuando él muere guillotinado, Lagrange dice que bastó un segundo para cegar de la vida a un hombre. Y París duraría un siglo en tener una mente privilegiada como él. Y de ahí detona para que muchos chicos de química están consultando la obra de Lavoisier y están en español. Están teniendo algo de historia y no solo los rudimentos de la ciencia tal cual. ¿Y esta edición de cuándo es, por ejemplo? Es de 1787, editada en México. Y pues esos libros tan antiguos yo me imagino que necesitan un tratamiento especial, un cuidado. No, totalmente de acuerdo. Y aquí sí, yo sí quisiera felicitar a nuestras autoridades universitarias porque se han sensibilizado para que este patrimonio histórico de los universitarios se conserve. Han invertido ciertamente recursos fuertes. Incluso han levantado ahí un taller de conservación y restauración bajo la supervisión de un chico experto en papel. Y ahí se lava, se cose, se injertan algunas partes de los textos. ¿Esto es reciente? Esto se ha ido poco a poco retroalimentando. Pero durante años, bueno, imagino que no viene el concepto de cuidar los libros. No, no. ¿Se ha conservado el patrimonio? Sí, se ha conservado. Yo sí quisiera aquí hacer un comentario muy breve. En la década de los 80, precisamente, cuando muere mi padre, que fue un custodio muy aguerrido. Y el que todo el mundo conoció en Guanajuato. Hablábamos de él, de Don Pepe. Sí, se cierra la biblioteca. Se cierra la biblioteca por un tiempo. La biblioteca es, bueno, cuando se cierra, se alejan de estas situaciones. Le causa un daño verdadero, severo al patrimonio. La falta de uso. La falta de uso, rompen vidrios, el agua, etcétera, factores que de alguna manera detonan y lastiman al patrimonio. En la década de los 90 llega el maestro Juan Carlos, llega el proyecto de la doctora María Guevara, construyen este proyecto y levantan la biblioteca. A partir de entonces, las autoridades están totalmente conscientes. Yo tengo que decir que ahí, bueno, cuando hace algunos años con el periódico Correo hicimos un foro, en el 2010 sobre el tema del Bicentenario, y fue un escenario magnífico, porque es muy bella la biblioteca. Sí, sí, sí. ¿Te recuerdas? El maestro Juan Carlos... Que vino el doctor Narro. El doctor Narro, efectivamente. El maestro Juan Carlos se da muy asido a celebrar sus eventos. Ahí tuve la oportunidad de conocer al doctor Quermés, al doctor Barnés de Castro. Ahí se reunían. Yo me acuerdo de esa herradura que se ponía y mucha personalidad. ¿Por qué? Porque es un recinto ad hoc para este tipo de eventos, para la meditación. Y hacen muchas actividades. Sí, la biblioteca Armando Olivares es un recinto pequeño. Sin embargo, hacemos milagros. Precisamente hoy en la tarde vamos a tener un evento. Ahora sí entramos al evento. Sí, licenciado, ya que ustedes nos permiten. Hoy a las seis de la tarde se celebra una mesa de diálogo en torno a esta figura de estos genios. Yo podría decir no genios, sino colosos de la literatura universal. Por un lado Cervantes y por otro lado William Chispi. Qué bueno que la universidad, a través de la dirección de extensión, están de alguna manera empujando fuerte para presentar este panorama, este júbilo de reconocer 400 años del deceso de estos grandes hombres. Y hoy se celebra una mesa de diálogo en torno a la vida, obra y las ediciones que tiene la biblioteca. Para ello... Hablando de los ejemplares que están ahí. Exactamente. Para ello se pensó en dos personajes que nos hablan de su vida, de su obra, como lo es el doctor Benjamín Valdivia Magdaleno, por un lado. Y por otro lado el joven maestro Carlos Ulises Mata. Han dado muestras de esa sapiencia, de esa elocuencia. Entonces ellos nos van a presentar un panorama de la vida. Y por el otro lado, tanto un compañero del doctor Andrés Escobar y su más humilde servidor, vamos a hablar de las ediciones que custodian la biblioteca y que son unas reliquias. Hay ocho vitrinas. Están en la exhibición. Hay ocho vitrinas, licenciado, en la misma biblioteca. Están montados ahorita 18 libros. 18 libros que van desde los 13 centímetros hasta casi los 40 centímetros de altura. Ahí la gente se va a percatar de las bellezas que tenemos de estas ediciones magnas, tanto de Cervantes como de William Shakespeare. Yo señalaba que se están mostrando en vitrinas la edición mexicana del Quijote, de México, de 1842. Porque la primera fue del 1833 y nos la presentan en cinco ejemplares de un octavo. Nosotros tenemos dos ejemplares ya más grandes, pero con 125 litografías a color. Tenemos una edición de Doré. Tenemos otra edición, ni más ni menos, que de las láminas de cobre, que son propiedad de la Real Academia Española. ¿Y todo esto lo puede ver el público, aparte de asistir a la charla de hoy en cualquier momento de la Feria del Libro o permanentemente? Licenciado Arnoldo, estoy siempre muy atinado y eso a mí me da mucho gusto porque precisamente esta mesa de diálogo para nosotros nos va a permitir señalarles a las personas que acudan al evento de hoy en la tarde a las seis que los libros están a su disposición. No hay empacho, no hay nada que se les impida tenerlos en sus manos. A mí me han preguntado, oye Paco, ¿tú qué opinas? No más no están préstamo a domicilio, eso hay que aclarar. Evidentemente los libros ahí no pueden salir del recinto porque están bajo unas condiciones de temperatura y de humedad relativa. Esos son obras valiosos. El salir de ahí... Ya con que las prestes. Ya son libros objeto. Sí, licenciado. Y entonces la idea es de que vayan al recinto. Me decían a mí, oye Paco, ¿tú qué opinas con los libros digitales y los libros que puedas tener tu acceso directo? No hay como tenerlos directos, licenciado. El crujir, el ver, el sentir, el aroma del libro. ¿Pero sí se está pensando en digitalizarlos también para promoverlos de otra manera? No, no, ya. ¿Ellos puede consultar un proyecto de otro lado del mundo? Ya empezó un proyecto y ya se están digitalizando las obras más importantes. Estoy hablando de un incunable, de la ciencia del ser de Santo Tomás de Aquino. Estoy hablando de la recopilación de las leyes de las indias. Estoy hablando de la mecánica de Lagrange. Estoy hablando de la obra de Newton. De la Horsier. Estoy hablando de la Horsier, de Boile Marriott. Estoy hablando de, híjole, de tantos y tantos autores. Que incluso tenemos las obras de Duyés, la de zoología, la de la historia. Eso además... Bueno, es de casa. Y bueno, ya son ya acá del siglo XIX. Pero eso es lo que se valora más actualmente en el mundo, porque digamos que estos otros incunables hay varios ejemplares en otras partes, pero de Duyés no. No. ¿Hay esa aportación original? No, nosotros tenemos un banco internacional de información donde apoyamos nuestros estudios, nuestras investigaciones. Es muy difícil trabajar, clasificar un libro en latín, en hebreo, en caldeo, en arameo, en siriaco, samaritano. Que son, están ahí. Es muy complicado. Nosotros no somos expertos en idioma. Pero hay bases de datos donde accedemos a ellos y nos percatamos que a veces no encontramos la obra que tenemos nosotros. ¿Qué nos indica? Bueno, pues que somos únicos posiblemente en tener esa reliquia. Así es. Pues muchísimas gracias. No, no, no. Gracias por abrirnos esta ventana maravillosa. Vamos a hacer un reportaje. Yo le aprecio mucho que nos dé este espacio. Usted es una persona que yo le admiro desde la época que fue el director del Correo. Desde la época de contacto ya estaba usted por ahí. Estás hablando de la prehistoria. No, no, no. Y bueno, yo le aprecio mucho. Le valoro su labor, digo, a usted, maestro. Y muchísimas gracias a todos los que nos vean. Nos esperamos hoy a las seis. Y es una buena oportunidad para los que no conocen. Bueno, y decirles dónde está la biblioteca Armando Olivares, ¿no? Sí, porque ya finalmente ahí se conjugan dos aspectos muy fundamentales. Uno, el recinto, el inmueble, que reviste mucha historia porque fue la sala hospital de un convento. Por una parte. Y por otro lado, los libros que resguarda. Es un binomio increíble. Y su acceso por el Jardín Reforma. Su acceso por el Jardín Reforma. Ahí en lo que era la Escuela de Arquitectura, que ahora ya se llama de otra manera. Sí, efectivamente. Bueno, ya ahora ya tiene otra denominación. La sede Belén. La sede Belén. De la Universidad de Guanajuato. Ahí está la Biblioteca Armando Olivares Carrillo. El evento es hoy a las seis. Hoy a las seis. Pero los libros están a la disposición en los horarios, bueno, pues normales, habituales, durante todo el año. Sí, licenciado. Salvo cuando se van de vacaciones. Sí, licenciado. Muchísimas gracias. No, no, no. Es un gusto. Gracias. De igual manera. Y vamos a continuar. Parece que aún tenemos alguna entrevista. Sí, un par más. Y bueno, insistiendo en la posibilidad de que venga el nuevo regidor del Ayuntamiento de Guanajuato, José Luis Suárez Araujo Rubí, a platicar un momento con nosotros. Gracias.